Con más información, el bronco petardeó. El gobernador de Nuevo León, el bronco, literalmente, desde mi perspectiva, insultó a una señora que se acercó para pedirle apoyo. Y después, salió muy sentido a ofrecer disculpas. Pero primero aquí, el bronco que nos ha demostrado una y otra vez estas actitudes que hay que criticarle. Hay que criticarle al gobernador de Nuevo León. Básicamente, una señora le reclama, bueno, no le reclama, le pide apoyo para un señor y él le dice, ¿por qué no le ayudas tú? Con esa cadenita que traes puesta, te alcanza. ¿Qué? Yo debería de estar en la cárcel porque soy un delincuente electoral. O sea, que el ciudadano haga tu trabajo, señor gobernador, no la chingues. Mire, ayer, ingeniero, ayer vino una persona que me dio mucha tristeza, un señor ya grande, que le faltaba un aparato y que no puede hablar y me escribió y me dice, ya tengo tres años que el sector salud me prometió ese aparato. Sí, al que vi fue al señor hasta el Sepulveda y dije, apóyenlo, por favor. ¿Y lo? ¿Sí? ¿Por qué no lo voy a hacer tú? ¿Por qué? Porque lo tengo. ¿Con esa cadenita le compras esa madre? Ahí me voy a ir. No, pues qué padre. Sí, qué barbaridad. Yo lo vi. Qué patán, ¿no? Qué patán. Qué patán, así. Qué patán. Esa es la palabra, ¿no? Qué ruin. Qué, 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 qué bárbaro, ¿no? O sea, hay una persona que verdaderamente no debería estar siendo gobernador porque violó la Constitución, aquí lo hemos dicho tantas veces, ¿no? O sea, él debió haberse separado completamente de su cargo seis meses antes de la elección para buscar la candidatura. Simplemente está la Constitución, le rescato el artículo en unos momentos más, pero simplemente, pues, decidió pedir licencia, buscar la candidatura y luego regresó como muy chicho, cuerero, así de, ah, voy a regresar aquí a mi estado de Nuevo León, ¿no? Y con sus filosofía de quinta, porque tiene una filosofía bronco, pero de quinta. Jaime, lo adoro Rodríguez Calderón siempre con sus ideas así locas, raras, de invitarle un tequila a Trump, ideas, ¿verdad? Una filosofía de quinta que tiene, y imagínese usted, pobres de los regios, pobres de las personas que viven en Nuevo León, se tienen que enfrentar a un loco que tienen ahí en su, en la gubernatura. Vicente, es que no sé qué decir. A ver, Toño, nuevamente muéstrame el video para que nuestra gente compruebe que la señora ni le estaba reclamando en un tono agresivo, ni mucho menos, como para recibir esta respuesta de patán del gobernador de Nuevo León. Mire, ayer, ingeniero, ayer vino una persona que me dio mucha tristeza, un señor ya grande, que le faltaba un aparato, y que no podía hablar, y me escribió, y me dice, ya tengo tres años que el sector salud me prometió ese aparato. Sí, al que vi fue al señor hasta el sepulcro, le dije, apoyenlo, por favor. ¿Y luego? Sí. ¿Por qué no lo apoyas a ti? Porque no tengo... ¿Con esas calenitas le compras a esa madre? Ay, qué padre. Y la señora todavía, ay, señor gobernador. Ingeniero. Ingeniero le dicen. Y luego, ya que se dio cuenta del desmadre que se hizo en redes sociales, Toño, ahora sí pone su carita de menso y a ofrecer disculpas, ¿no? No, y ¿sabes qué? Vamos a ver la disculpa, pero si te das cuenta en este primer video, atrás de él, pues tiene como a sus asociados, a sus achichincles, y todos están así, Vicente, con la misma cara del bronco de insatisfacción, como si estuviera oliendo flatulencias. Hace cuenta que en ese recinto todo el mundo se estaba pedorreando. Esa cara tienen los tres. Está el bronco y están dos tipos atrás. Y mientras una ciudadana, una regia, una mujer que al parecer está luchando porque una persona obtenga un aparato que necesita porque está enfermo, le está exigiendo que haga su trabajo, esto le hacen una cara así y aparte se burlan de ella. Oye, oye, y luego el bronco ni siquiera dice, ah, ve a ver a fulano para que te oriente. A ver, estos que vienen aquí, mis achichincles, a ver, tómenle los datos para que le apoyen a esta señora. Permíteme poner, por favor, las caras que hacen, incluso sin sonido, o no sé si quieres con sonido, para que la gente se dé cuenta. Yo verdaderamente quiero que se den cuenta de la cara que hacen. Vamos a ponerlo, Vicente, porque es verdaderamente indignante. Me da mucho coraje. Miren, ayer, ingeniero, ayer vino una persona que me dio mucha tristeza, un señor ya grande que le faltaba un aparato y que no podía hablar, y me escribió y me dice, ya tengo tres años que el sector salud me prometió ese aparato. ¿Le hizo daño el cabrito y por eso está pedoreándose ahí? ¿Por qué huele feo? ¿Por qué hacen esa cara? Apóyenlo, por favor. ¿Y lo? ¿Sí? ¿Por qué no lo apoyas a ti? Porque lo tengo. ¿Con esa calenita le compras esa madre? Felicidades. Se ríen, se ríen. Felicidades, felicidades, gente de Nuevo León. Qué chulada de gobernador. Nótese mi sarcasmo. Qué chulada de gobernador tienen. Y miren la carita, miren la carita diferente, ¿no? De Altanero en este video que le acabamos de poner. Y vean la carita de no rompo ni un plato para ofrecer disculpas. A ver, ponla nomás porque tenemos que ponerla por hacerle justicia a la historia. Pero qué nefasto este personaje, la neta. ¿Cómo están, raza? Bien. Un poquito aclarando un video que anda por ahí en donde dicen que yo le dije. Bueno, sí le dije a la señora Argelia Montes. Ayer estuve atendiendo las casi hora y media. A ella, a Rocío y a todo el equipo que está aquí tratando de convencerme del tema de la tarifa del transporte. Y dentro de la plática, ya cuando íbamos de salida, ella me dice que hay un señor que vino aquí, que no la apoyamos y que nunca la apoyamos. Y que necesitaba un aparato, creo que necesitaba el señor para eso. Entonces yo le vi una cadenita que tiene mi amiga. Yo me llevo con ella, con Argelia. Mi amiga de hace mucho tiempo. Es más, ella participó conmigo en la campaña independiente. Luego ella promovió el tema de candidaturas independientes en todo México. Ahí anduvo, ¿no? Yo no tengo nada contra ella. Yo le dije eso. Sin embargo, no le hice con el apán de ofender a nadie. Le dije, ¿qué cadenita? Con eso le compras el aparato. Eso dije. Pero lo dije que son de broma. Pero déjame decirle algo. El señor este se le ha atendido siempre. Desde el 2015 el señor viene y siempre se le atiende. Nosotros apoyamos más de 30 mil, 40 mil personas en el año y no tenemos objeción en apoyar a nadie. No lo malinterpreten. Creo que estas personas vinieron ayer, pusieron nada más ese pedacito. Como siempre pasa. Lo editan, lo modifican y lo ponen para evidentemente tratar de ganar simpatías. Yo quiero aclararles. Una disculpa a aquella persona que se ha sentido ofendida. No lo hice con el afán de ofender a nadie. Ayer estuve atendiendo a estas personas la hora y media aquí, precisamente aquí en mi oficina. Porque ahí estaban afuera. Yo fui, las atendí, vinieron aquí. Y les dije muy claro que estoy tomando con calma la decisión que tengo que tomar respecto a las tarifas. No tengo la prisa. Hay cosas que tengo que ver para poder tomar una decisión la más adecuada. Pero no quiero que se sientan ofendidos nadie. Siempre en este gobierno vamos a atender a todo mundo. A todo mundo. A lo mejor se está malinterpretando porque he visto los comentarios de muchos de ustedes. En el sentido de que a lo mejor nomás movieron ese pedacito, pues siempre se malinterpreta. Una disculpa a todos aquellos que lo hayan sentido así. No fue con ese propósito. Siempre atenderemos a todo mundo. El señor este tiene nuestro respeto y siempre lo hemos apoyado. Él lo sabe. Pero de repente él se enoja y se molesta. Bueno, pues todo aquí en el mundo tenemos paciencia para aguantar a todos. No nos enojamos ni nos molestamos. Pero tengo que hablarle claro a la gente cuando viene con nosotros de las cosas que creo que no son adecuadas. Todo mundo podrá tener una razón, pero el gobierno tiene una función. Apoyar a los que no tienen, pero también respetar a aquellos que tienen y nos ayudan con su contribución para los que no tienen. Así que buenas tardes. Tranquilos. No pretendemos generar polémica. Muchas gracias. Aquí estamos a la orden. A ver, ahora díganos el mismo mensaje sin cara de pendejo, señor gobernador. Ay no, es en tono de broma, señor gobernador. Básicamente es lo que está diciendo, ¿no? Yo le pude haber dicho a la señora la pendejeo sin decirle pendeja, pero fue en tono de broma. Yo también, hombre. Ahora dígamelo de la misma manera, pero sin cara de pendejo. Ay, es que estoy bromeando con usted, señor gobernador. No te sé mi sarcasmo. A mí, o sea, a mí me pareció una disculpa. Ay, es que he dicho muchas groserías en este viernes. A lo mejor porque es de viernes, pero así se utiliza. No quiero ofenderle a usted, público consentidor, con lo que voy a decir. Y sé que a muchos no les gustan las groserías y que a veces nos ven niños, pero no hay otra forma de explicarlo verdaderamente en otras palabras. A mí me parece que fue una disculpa a huevo. Así, puta, ya se fueron a quejar los estos tipos y voy a tener que pedir una disculpa a huevo. Y eso fue lo que hizo. No le quedó de otra su popularidad. Una vez más bajó. O sea, imagínate, está absolutamente también al nivel de Donald Trump. Y ya le tengo el artículo, no me quiero ir sin esta, para que tenga un poco yo de fundamento jurídico, aunque sea, de que el Bronco sí violó a la Constitución, el artículo 82 de la Constitución, en su sexto párrafo, en su fracción sexta, perdón, dice, para ser presidente se requiere no ser secretario, subsecretario de Estado, fiscal general de la República, ni titular del Poder Ejecutivo o de alguna entidad federativa, a menos de que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección. Se separó de su puesto como con licencia, pero él seguía siendo el gobernador de Nuevo León, Jaime Leodoro Rodríguez Calderón, y después regresó a ser el gobernador, violó la Constitución, él lo dice, aquí lo tengo, está grabado, se lo dice así de... Yo debería de estar en la cárcel porque soy un delincuente electoral. Bueno, eso es de pura guasa, se lo dice después de una declaración de López Obrador, pero vamos, este tipo de personajes tenemos como gobernantes, verdaderamente no es pobretearlos, se los juro, les tengo mucho respeto a los regios, pero verdaderamente lo siento mucho por ustedes también, siento mucho que tengan este gobernador, que lo tengan como gobernante. Fíjate, ¿cómo son las cosas? En México tenemos al Bronco, tenemos a Cuauhtémoc Blanco, tenemos a la Pavlovich, y si empiezas a hacer lista, dices tú, cabrón, ¿en qué momento? En fin. Y son personajes, Vicente, que aspiran a la presidencia, o sea, se ha dicho que a lo mejor Cuauhtémoc Blanco también buscaría ser presidente en cualquier momento, ¿no? Se ha dicho... Y la gente va a decir, no, no exageres con lo de Luisito Comunica y de lo de Chumel Torres, y que has perdido mucho tiempo en eso. A ver, en su momento, yo dije, gloria del fútbol mexicano Cuauhtémoc Blanco. Sí. Pero para presidente municipal de Cuernavaca, Morelos, hubo un municipio tan golpeado por el crimen organizado. Menos. Bueno, terminó como presidente municipal. Oigan, va como gobernador, puta madre, pero es que después de Graco Ramírez, cualquier cosa es buena. Terminó como gobernador. El 50 y casi el 60% de la gente en Morelos respalda el gobierno de Cuauhtémoc Blanco. Al paso que va, sí va a quedar posicionado rumbo a la grande, ¿eh? No, él... Imagínate tú. Él, Vicente, ya lo hizo también. Vamos, o sea, se rumor también que Pavlovich podría buscarlo. ¿Qué lo ha buscado? Todos los políticos quieren ser... Que la busquen para que pierdan así como miserablemente los de PRI. Miserablemente, ¿no? Exactamente, ¿no? Personajes que uno dice, pero ¿cómo por qué? Y el Bronco ya lo intentó. El Bronco intentó ser presidente. Por eso es que rompió al... Vamos, violó la Constitución. Él ya lo intentó. Sigue siendo gobernador. Intentó ser presidente siendo gobernador. Señoras y señores. Lo intentó y salió a la fama en los medios internacionales cuando dijo que le iba a cortar las manos, que le iba a mochar las manos a los ladrones, ¿no? O sea, fue citado en el New York Times. Hizo el ridículo a nombre de todos los mexicanos. O sea, verdaderamente el ridículo a nombre de todos los mexicanos. Y de ahí se convirtió en noticia internacional. Por un ratito nomás, pero... El Bronco, si me permiten...